Má, mira Kevin Aquí es lo que fumamos Este es uno, sabe mamá Esto es uno Y el otro flipa, mira No me cae ni la mano casi Esto es la verguena Y es lo que fumamos Aquí en España Y si me paro Mira este Díazo que coño Tiene que pesar por lo menos Cerca de los 10 gramos Mucho más Esto pesa 15 gramos Chaval Dos cogollones De cojones Me dio 3 Lo que pasa es que este último está fumando Y no era tan grande Pero era de largo como este Lo que pasa es que está fumando De Holanda 100 kilos De una partida de 100 kilos ¿Verdad? Que hubo anoche aquí En mi En mi barrio Que pedazo de cojones Tío, es que es increíble Es increíble Es increíble, tío Nunca en mi vida De cuarenta y pico años Cuarenta y cinco años que tengo Y la clase de marihuana, tío Que te pones a mirarla, tío La vida, tío, es la vida Hay una marihuana rara, rara, tío Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble, tío Que pedazo de cobollos Es increíble Ya eran de Holanda De por ahí Han pillado al tío Y ha tirado 100 kilos Se ha llevado una bolsa llena Pero ha tirado 100 kilos Tío, entonces, claro La gente aún más Está ahí cogiendo, tío ¿Por qué te crees que la regalabas? Porque a lo mejor Era una cosa que suena El tío era muy tonto Dicen, hermano Que la regalabas y tal O sea que... A lo mejor Cuando pillaba Pero que exagerado, tío Yo y otro chavo Que exagerado, tío Que exagerado, tío Oye, proba esto Porque él no fuma Y le da... Que le da la coca O sea que esto iba para Holanda, ¿no? Sí Todo esto iba para Holanda Porque Holanda O viene de allí, no sé, tío O viene de allí O iba para allí Yo para mí que viene de allí Porque estos cobollos aquí no... Sí, porque... No se ven, tío Un cobollo de 15 gramos Es de interior, eh Es de interior Es de interior Es de interior Que va Estos cobollos, tío Pero es que... Pero es que te estás viendo esto, tío Esto... Tú estás viendo esto, viejo Esto... Esto es un... Esto son aquí en España, tío 50... Uy, ya Si aquí hay 15... 15, no Pero... 12, 13... Esperábamos ahí Eso otro lo digo yo a ti Tío, tío Que exageración, viejo A la buena Ay, cuánto te quiero, mano de María Es rara, la de pones a mirar la de María Es rara, tío Rara, buena Y unos cobollos de impresión Eso es de interior, tío De ahí y de la planta Irá volando de donde sea Pero va a terminar en mi pecho Y si... Y si... Y si... La planta... O sea, 100 kilos, tío La semilla se las ha traído Yo de ahí le entro a la casa Y le hago un reban Aún Porque todavía tiene que tener Que te crees tú Sí, pero... 100 kilos, nada más No planta Y ya dentro de la casa Y me llevan la vitamina para adelante Eso sí Tú, güey, pues mira No tengo donde dormir Entraba que a dormir A tomar por culo Qué coñón, tío Estoy viendo lo que tenía Y este entrado Ha intentado entrar A ver se encontraba De ropa Qué flipe Qué flipe Qué coño Este tiene que pesar Tiene que pesar Tendrá que pesar 10 gramos Por ahí Es que este grande Este Pesa por lo menos Sus 12 13 gramos, eh Que sí, tío Te lo digo yo Que pesa más que los huevos De 12 gramos Pues ya está Entonces pesará más de 12 gramos Ya Qué cosa, tío Es que la marihuana Es rara, tío No ves que rara, tío Es rara, tío No, no, no fumas aquí Esa marihuana Es de aquí No joder Qué van mierda aquí Estos cogollos, tío Eso se lo traerían, tío Y al ser un porte tan grande ¿Sabes? Las mujeres Los mismos que se las vendieron Se llevaron Exactamente Exactamente Pero es que el hijo de puta Sabía que iban a poner Esa marihuana O son los pingoletos mismos Quien te los venden, entiendes Ya, pero el hijo de puta Sabía que nadie Quería ir a buscar Ese tío, tío Eso es un chidatazo Porque quién va a saber Que tienes tú, tío Un kilo, una tonelada En tu casa A lo mejor Un kilo a uno Otro kilo a otro Dos kilos a otro Y eso... Hombre, a ver el tiempo Claro, le pasó como Nos pasó a nosotros Al Manolo y a mí ¿Sabes? Pues no veas, tío Bueno, entraron a la casa Buena mañana hoy Buena mañana hoy Jajaja Tú cuando la pruebes Verás, verás Echale, tío Nada, eh Ya Cómprate un grinde Árnecas Qué pico grinde Acumo Que te lo abre mejor, tío Cómprate un grinde Cómprate un grinde Copa a muerte BastiBron